Música Esta mañana tenemos muchas noticias deportivas y vamos a empezar por la selección femenina panameña quien ya conoce rival para su siguiente fecha en la Liga de Naciones de la CONCACAF rumbo a los Juegos Olímpicos de París del siguiente año. El día de ayer se enfrentaron las selecciones Jamaica y Canadá en donde la selección canadiense venció a las jamaiquinas y ahora las canadiense estarán en los Juegos Olímpicos mientras que Jamaica tendrá que jugar contra Panamá por un puesto en la cita olímpica del siguiente año. Estas selecciones se van a estar enfrentando en los meses de octubre y noviembre en lo que resta en la Liga de Naciones de la CONCACAF. También más noticias deportivas a nivel nacional o bueno también un poquito del toque internacional Alberto Carrasquilla estará jugando hoy su primera final con el Houston Dynamo contra el Inter de Miami de Lionel Messi por la US Open Cup 2023. Hay que recordar que Lionel Messi todavía es duda para el partido del día de hoy y no se sabrá si tendrá actividad en el juego o si no hasta momentos instantes previo al encuentro de hoy. El que tampoco va a estar va a ser Jordi Alba, el lateral izquierdo del Inter de Miami también es baja para el partido de hoy mientras que el español Sergio Busquetsi va a estar dentro del once inicial para este partido. Hay que recordar también que el ganador de este encuentro sumará su vitrine a un nuevo trofeo. El Inter de Miami buscará su segundo título de la temporada mientras que el Dynamo de Houston buscará también su primer título desde el 2018. En más noticias deportivas también nos vamos al ámbito internacional en donde Gennaro Gattuso estará próximo a ser nuevo técnico del Olympique de Marsella del panameño Michael Amin Murillo. Hay que recordar que Marcino Garcina dejó hace un par de semanas el equipo francés y ahora será Gattuso quien tomará las riendas del equipo del Olympique de Marsella. Habrá que ver ahora el papel que tendrá Murillo con el nuevo técnico italiano ya que todavía no ha debutado el panameño con el equipo francés. Gattuso ha pasado por importantes banquillos como el Sion de Suiza, el Valencia de España y algunos equipos de Italia como el Milan y el Napoli. En más acción también del fútbol europeo nos vamos hasta España en donde hoy se va a estar enfrentando el Real Madrid contra el Palmas por la Liga. Hay que recordar que el equipo español del Real Madrid llega muy tocado a este partido luego de perder el derbi madrileño el fin de semana pasado 3 a 1 contra el Atlético de Madrid. Y buscará hoy robar el liderato al Barcelona luego de que los catalanes empataran ayer 2 a 2 contra el equipo de Mallorca. Y bueno para ir cerrando Pulso Deportivo del día de hoy, el día de mañana vamos a tener también el famoso Thursday Night Football de la NFL de la semana 4 en donde los Detroit Lions se van a estar enfrentando al Green Bay Packers en esta importante semana 4 de la NFL. Todo esto hasta el momento en Pulso Deportivo, nos vemos pronto. ¡Gracias!